Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho y tu desnudez Y aún vivo reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu camina como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarra Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me enredan hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol, con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu camina como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarra Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor Que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Y yo andaré en la tierra como un romero buscando a Dios Y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como a nadie en el mundo Que he seguido tus pasos, tu camina como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarra León a Dios Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Gracias por ver el video.